A mis subs Vamos a ver para acá chicos, vamos a ver cuántos likes para que le pasen los hacks a mis subs Vamos a ver que tal, oh se están peleando Lululululul, vamos a ver cuántos likes pide Chicos, 15 mil 15 mil likes chicos, como pueden ver 15 mil likes Y les va a pasar los hackers, oh lululul Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10 mil likes Se sortearán 10 mil Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Wow chicos, esto si que es cansado O sea, estamos dándole Robux a todo Ya saben, no olviden dejar su like Y pues nada, es un poco cansado Créanme de que si a algunos les llega más que a otros Es porque en ocasiones doy de mil En ocasiones doy de cien y así chicos Así que pues nada, ya saben, vayan Todos comenten, participen Que realmente esto si lo estamos haciendo Muchos dicen, no Android, es de que no me llegan los Robux Y así, chicos Tienen que dejar like Ya saben, hagan todos los pasos Son necesarios chicos Para que yo les pueda mandar Robux Así que pues nada chicos Ya saben, vamos Pues ya saben que los quiero mucho Y pues estoy haciendo esto prácticamente Porque, pues sí Porque ya saben que yo soy el más millonario De todos Roblox Y pues nada, ya saben Denle like a todos los publicaciones Y pues prácticamente muchos dicen Ay Android, es que no me llega el Robux Y así Es de que chicos Es muy importante De que ustedes A la hora de que ustedes Estén viendo este video Den like O sea, den like Y todos los likes que tengan este video Son unos Robux Que voy a dar Así que pues nada chicos Denle like Y pues nada Lo único que tienen que hacer Como les digo Yo soy el más millonario De todos Roblox Miren, o sea O sea, miren mi perfil O sea, creo que ya no necesitan Ver más Más que mi perfil O sea, soy el más millonario De todos Robux Con un montón de seguidores Y todo Así que pues nada chicos Como les digo Vayan haciendo esas cosas Yo estaré regalando Robux A todos Así que pues nada Vamos, 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 vamos A ver, vamos a darle para acá Y como les digo Yo, o sea Ya llevo muchísimos Robux Muchísimos Robux Y al parecer en este video Vamos a dar muchísimos O sea, vamos a dar 8500 casi O sea, chaval Voy a dar 8500 Así que pero denle like A este video también Chicos, antes de todo Les quería comentar De que si quieren conseguir Robux gratis Como pueden ver Yo no tengo ningún Robux Ahorita mismo en esta cuenta Si ustedes quieren conseguir Robux gratis Váyanse a la descripción Estará en la primera línea Dice Robux gratis Solamente le cliquen ahí Los va a pasar A esta página Tienen que hacer Cada uno de los pasos Tienen que activar Las notificaciones Seguirme Seguirme en Instagram En Twitter Y en Facebook Y después Ya que hayan hecho eso Tienen que unirse A mi Discord Ya una vez que se unan Chicos, ok Aquí los va a aparecer Acepta la inventación En este caso ya detectó Que yo ya tengo Cada uno de los pasos Como les digo Si ustedes ya están Suscritos al canal A la hora de que Cliquen aquí Y que estén suscritos Y que tengan las notificaciones Activas Automáticamente se les va a poner Palomeado Y como les bajan Cada uno de los pasos Si no lo hacen bien Chicos No les va a funcionar Así que como les digo Ahorita mismo tengo Cero Robux Si yo entro por acá Chicos Vamos a darle por acá Como pueden ver chicos Automáticamente O sea Me manda a mi grupo Me mete Y me da 100 Robux Gracias a un bot Que tenemos ahorita mismo En el grupo Pues nada chicos Espero que Pues todo lo hagan Prácticamente les quiero decir De que voy a estar metiendo Muchísimo Robux Al grupo Para que siempre Esté alimentando Solamente les digo chicos De que si no hacen bien Los pasos Pues no les va a dar El Robux Así que pues nada Si les dice Suscríbanse Y activen las notificaciones Suscríbanse Y activen las notificaciones Si les dice Que sigan la cuenta Síganla Y pues nada chicos Hagan cada uno Los pasos bien Si no pues como les digo Va a estar muy difícil Que les funcione Así que pues nada chicos Como les digo Hagan cada uno Los pasos Para que esto funcione Y pues nada Como pueden ver Ahora si tengo mis 100 Robux Muchos van a decir Android Esto es falso No funciona No se Vamos a irnos aca A ver Vamos a irnos a catálogo Y vamos a comprar algo Para que miren De que esto si funcione Chicos A ver que podemos comprar Que le pueda servir A esta cuenta A ver vamos a comprar No se A ver vamos a comprarle Algo a mi hermana Ropa Camiseta Vamos a buscar una camiseta guay A ver vamos a comprar esta chicos Para que miren Miren tengo 100 Robux La compro Y como pueden ver Los Robux funcionan perfectamente O sea Prácticamente Aquí esta la hora Aquí esta todo Perfecto Todo funciona perfecto Así que bueno chicos Ya echamos a andar Este increíble invento Se puede decir La verdad De que no sabía Que se podían hacer Estas cosas En mi grupo Si como pueden ver Tenemos 50 Robux Muchos van a decir Android Pero no te vas a poder Poner la ropa Claro que se puede Chicos Miren aquí esta la ropa A ver vamos a esperar Que cargue Aquí esta la ropa Que acabamos de comprar Chicos A ver si carga Aquí esta como pueden ver La ponemos Si quieren verla Ahí puesta Como pueden ver La verdad Si que se mira bastante guapa Bueno No le queda mucho look Que tiene mi hermana Pero bueno Pero bueno Ya esta funcionando Así que todos Vayan a hacer esos pasos Y nada Los amo Como están Mi gente Estamos aquí En un nuevo video Y en esta ocasión Chicos Estamos aquí Con los hackers Como pueden ver Este es un hacker Chicos Este es el más hacker De todos los hackers Chicos En serio Tiene hacks O sea A no morir Realmente que estuve jugando Con él En jaybreak O sea En jaybreak Hackeó este tipo Si quieren que siga Trajiendo más videos Con él Pues ya saben Dejen su like Chicos Y quiero que todos Los que estén ahorita Mismo viendo este video Ya saben Dejen su like Suscribanse Y apoyen mucho Este canal Y pues nada Chicos Quiero Les voy a decir Enseñame Enseñame Tus Hacks Máximos A ver Vamos a ver Vamos a poner Enseñame tus Tus hacks A ver Enseñame tus hacks 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 Papu A ver Vamos a darle por acá Y pues nada Vamos a ver Que hacks tiene Vamos a ver Que Como nos puede Como pueden ver Estoy sacando fuego Chicos Estoy sacando fuego Oye Hay otro hacker Por acá Chicos Como les digo Te crees muy gracioso Si Jejeje Te crees muy gracioso Oh Lol Lol Miren 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 Chicos Oh Me agarró Con la espada Chicos Lol Eso está super Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Y con esto O sea Les digo De que Estuvimos Hackeándola Y la verdad Es que es muy divertido Como les digo Es muy divertido Le voy a decir A ver Vamos a ver Cuántos likes Le voy a decir Cuántos likes Cuántos Eh Cuántos A ver Dejen solamente Cuántos Likes Para Que Le pases Los Hacks A mis Subs Vamos a ver Por acá chicos Vamos a ver Cuántos likes Para que le pasen Los hacks A mis subs Vamos a ver Oh Se están peleando Lol Lol Vamos a ver Cuántos likes Pide Chicos 15 mil 15 mil likes Chicos Como pueden ver 15 mil likes Y les va a pasar Los hackers Oh Lol Quieren los hackers Dejen like Dejen like Chicos Si quieren los hacks Lol Lol Miren 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 Chicos Miren 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 Lol Lol What the fuck Brincó Lol Lol Viene atrás de mi Viene atrás de mi Ese desgraciado Lol Lol Este tiene unos cuernos Tiene unos cuernos Demoníacos Miren Se imaginan Convertirse en este tipo Aquí Oh Que Loco Te voy a decir Enseñame tu máximo poder Enseñame Tu Poder Máximo A ver Vamos a darle por acá Enseñame tu poder máximo Vamos a ver que tal chicos Como les digo Este es muy sencillo La verdad Que traigo ahorita Dice Where are coming your android Lol Lol Vamos a ver Lol Oh Hay pelea hacker Hay pelea hacker Ah no 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 Oh Lol What the fuck Lol Oh 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 my god Oh my god Oh my god Lol Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que es eso What the fuck Salió un hack De ahí Ah no Son tres hackers Son tres hackers Chicos What the fuck Esto está muy intenso Está muy intenso Dice Nosotros Iremos por ti Android What the fuck Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Lol Lol Me tiro un machetazo Me tiro un machetazo El desgraciado Lol 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 Que pedo What the fuck What the fuck Lol Lol Que épico Que épico What the fuck Chicos Esto está muy hardcore Voy a una tarjeta De Ubux Uy Me salió Esto Cierra otra Ahí está Llegamos Aquí sale Lol 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 Tres espadas Tres espadas Chicos Lol Lol Me quiere atascar Las espadas Me quiere atascar Las espadas Corre 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 Ya saben Den like Den like Todos los que están Viendo ahorita Para traer Los hacks Den like Den like Para la descarga De los hacks Los están peleando Los hackers Oh my god Oh my god El hack supremo El hack supremo Lol Le viene por mi Le viene por mi Corre Corre Oh se están peleando Los hack ¿Eh? Como les digo Den like chicos Ahorita mismo Para el hack Que ahí vienen Ahí viene Ahí viene Ahí viene Den like Y suscríbanse Ahorita mismo Den like Y suscríbanse Y chicos Suscríbanse todos Ahorita mismo Para el hack Suscríbanse Todos los que estén Viendo ahorita El video Que no se suscribe Suscríbanse Ahorita mismo Y les vamos a pasar El hack A todos Uy Mira que Un pedazo con lumbre Lol Me miro bien hacker Soy hacker Oh lol Que pedo Que pedo Que pedo What the fuck What the fuck What the fuck De nuevo chicos De nuevo Aquí va a estar La miniatura del video Lol Ay Cato 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 No 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 What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Que pedo Que pedo Que pedo No Me dispara Me dispara No me atina El desgraciado No me atina Tiene mala puntería Es un hacker burro Oh lia Tengo un burrito Hablando de burros Ah no no es un burrito Es un caball Que pedo Como les digo chicos Todos los que estén viendo este video Dejen like Y también les voy a decir Eh Cuantos Likes Para Ir A Gameplay A ver Ah no 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 Está escribiendo Cuantos likes Para ir A Gameplay Gameplay Yo creo que van a entender chicos Gameplay A ver vamos a ver Por acá vamos a ver Cuantos likes piden Para ir a Gameplay De destruir todo A los marcianitos Y todo Vamos a decirle 16 y lo destruiremos Lol 16 mil likes chicos Ya saben Den like Den like 16 mil más Y vamos a destruir Gameplay Y lo vamos a hacer en directo Para que ustedes lo miren chicos Para que ustedes lo miren WTF 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 Y vienen Y vienen Y vienen Como les digo chicos Ya saben Si quieren rubux Prócticamente ellos son hackers Chicos Tienen muchísimo rubux Como pueden ver Tiene un item muy caro Lulul viene por mi A ver que quieres hacer Que quieres hacer Que quieres Que quieres WTF 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 Que pedo Ay se cayó Oh Lol chicos Son bien hackers Son No morí No morí Bueno chicos Pues nada Si ustedes quieren Que vayamos a Hackear a Jaybreak Den like ahorita mismo Ahorita mismo Y suscríbanse todos En el canal Y pues nada Les prometo Que vamos a hacer un directo Hackeando Jaybreak Chicos Así que pues nada Suscríbanse Den like Y activen todas las notificaciones Para yo seguir trayendo Más videos como este Y pues nada chicos Yo me despido Los veo Hasta la próxima Bye bye Hackear a Jaybreak Hackear a Jaybreak